¡Suscríbete! Ayan, time check is 5 am in the morning. Pupunta po ako sa Bagu Silang, doon po sa lugar ng ate ko. Baguano yun yun na kamaya. Kaya, see you, see you, see you later. y ya guys, vamos a ir a la pala para que nos acompañe para que nos acompañe nos acompañe en Caloocan en Lagun Sinang para que nos acompañe para que nos acompañe para que nos acompañe ¡Buenas! ¡Buenas! Lo ayah di nerang garap ¡Oh garap yang muka aja! ¡Buenas! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!